Te aseguro pero lo presiento que hace tiempo me estás traicionando Si supieras la pena que siento al saber que me estás olvidando Amando eso nomás te recuerdo que hay un pacto que tienes conmigo Estar muerto prefiero mil veces que de verte con otro cariño En las cantinas me paso las noches debidando mis penas con vino Entre más trato yo de olvidarte más te veo juntito conmigo Te aseguro pero lo presiento que hace tiempo me estás traicionando Si supieras la pena que siento al saber que me estás olvidando Amando eso nomás te recuerdo que hay un pacto que tienes conmigo Estar muerto prefiero mil veces que de verte con otro cariño En las cantinas me paso las noches debidando mis penas con vino Entre más trato yo de olvidarte más te veo juntito conmigo Amando eso nomás 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 te veo juntito conmigo